Hola, hoy os vengo a hablar de un accesorio de Hermes que es muy versátil, se puede usar en un montón de maneras. Es una de las cosas más baratas de la marca y así que es más asequible, digamos, a mucha gente. Y yo llevaba años mirando y mirando y me gustaba pero nunca me había decidido. Una amiga se lo compró y me lo ha prestado para ver si lo uso realmente, si lo usaría realmente. Porque muchas veces se compra algo, se gasta bastante dinero y luego es que no lo use así. Me hubiera gustado probarlo antes. Pues he tenido la ocasión y quiero enseñaros un poco las diferentes maneras de usarlo y también lo que es. Pues como veis en el titular, ¿no? De un Twidly de Hermes. Esta es la cajita en la que viene. Se la doy así. Y dentro está el Twidly. ¿El Twidly qué es? Es un pañuelo de seda. Este es el que tiene mi amiga. Es un pañuelo de seda. Existe el Twidly y el Maxi Twidly. El Maxi Twidly es mucho más grande. Claro está. Este es de alto. Son cinco centímetros y de largo son ochenta y seis. Ella me dio esto también que le dieron. Son unas cartas para hacer los diferentes nudos. Realmente no sé si se dan siempre estas cartas. ¿Vale? De por. Pone aquí delante pone por ejemplo la imagen y detrás pone cómo hacerlo. Salen todos los pañuelos que tienen ahí en Hermes. Yo aquí he seleccionado las que tienen el Twidly. Y no son todas. Son las que se pueden hacer solamente con un Twidly. Hay algunas que hace falta más de uno. El precio de este pañuelo, que es cien por cien seda, es de ciento treinta cinco euros. Que barato no es, pero si estamos hablando de una marca como Hermes y todo, es la cosa más asequible. Y mucha gente se gasta ese dinero para hacer algún regalo. Pues este para mí daría muchísimo el pego siempre cuando la persona usa este tipo de cosas. Es cien por cien seda, hecha en Francia. Y se lavar en seco pone aquí. Se puede, yo con esto no lo he hecho porque no es mío, pero se puede lavar también a mano. Se puede lavar también a mano o en la lavadora con el programa de lavar a mano. En agua fría, con muy poco detergente y se van las manchas. Aquí también pone, no sé, no, sí, planchar sí. Yo las plancho porque tengo un fular grande de otro estilista y, bueno, de otra marca. Y luego la voy a planchar. Se tiene que planchar cuando está húmedo porque si no se queda, es inútil. Podéis planchar lo que queráis pero no se van a ir todos los pliegues. En internet, es un producto que se puede comprar en internet. Si vais a spain.hermes.com, hay la parte de la Maison de Carré. Yo aquí he buscado directamente Twilly y aquí os aparecen unos cuantos. Hay un montón. Este, este de aquí se llama, a ver, mi pronunciación en francés, Purple Dubon. Y hay un, hay un, en cinco colores, no, en seis colores viene. Lo veo en muchos, muchísimos más. Se pueden encontrar usados en muy buen estado, sobre todo en la aplicación Depop. En Wallapop no los he encontrado, pero en Depop sí. Depop es más internacional. Es una aplicación, creo, que se desarrolló en Italia, creo, no estoy segura, pero es mucho más europea e internacional. Y es gratis poner tú a la venta cosas. Si queréis, ya hago otro vídeo aparte, solamente para Depop, para vender y comprar, que a mí me ha ido súper bien. Hago Wallapop también. Bueno, hablando del Twilly, aquí hay unas cartas y, bueno, os voy a enseñar antes lo de estas cartas, que son, bueno, no todo se podrá hacer, porque, no, era este, no se puede hacer, porque tienen que ser dos cuadrados. Esto me lo guardé yo para otro que tengo. Pues empezamos. Una de las maneras y la que más me gusta es llevarlo en el pelo. Se puede llevar como una bandana normal, tal cual, entonces esto se pone aquí, se pone aquí, miro detrás de la cámara porque tengo el espejo ahí, se pone aquí así, y ya está, ya está puesto. Esa es la manera más fácil de ponerlo. Bueno, yo ahora tengo la diadema, yo, que tengo un montón de piel, de piel, que es muy bueno, no solo tengo que fijar con horquillas, porque si no, al andar y todo, pues se me resbala, pero esto queda así y es súper mono, da un tope de color y es muy, muy bonito. La otra manera, que es la que realmente a mí más me gusta de llevarlo en el pelo, se coge y se empieza a torcer. Esto se me queda más fijo que lo otro, que el otro. Cuando está torcido, pues nada, se hace lo mismo. Lo bonito de este es que queda más fino de llevarlo rollo bandana. Este queda mucho más fino porque se ve, este, aquí, se ve todo así, como si fuese una diadema y luego el ácido. A mí este, puesto así, me encanta. Es súper bonito. Otra manera de poderlo usar es como si fuese un, siempre, siempre es el pelo, es como si fuese un elástico, un elástico no se dice en castellano, como si fuese una goma de pelo. Os podéis hacer una cola. Ya, le doy el pelo, es un desastre. Pero bueno. Para mayor seguridad, pues lo bloqueáis con una goma de pelo y esto lo podéis enrollar alrededor. Luego, una vez enrollado, podéis hacer el nudo normal y corriente o, si lo dejáis bastante, podéis hacer el lazo. Si os ayudan para hacer el lazo mejor, para que quede bien, ¿sabéis? Para que quede un lazo bien puesto. Porque, bueno, yo ahora aquí lo he hecho muy pequeñito, ¿no? Pero así también se podría llevar. Si tenéis dos también, pues os podéis hacer dos coletas y dejarlo en las dos coletas. Os podéis hacer una trenza y al final de la la trenza, hacer el lazo, que queda muy, muy bonito. Una trenza de estas que son más bajas, alta también, como veráis, pues hacéis esta trenza. Podéis hacer una trenza lateral también, así. O sea, haciendo todo un poco así de prisa. Os la aseguráis con una goma. Y con esto le dais nada más que un par de vueltas, nada más que un par de vueltas. Y hacéis el lazo. Esto aquí. Esperad que me está mirando aquí reflejada la tablet. Y así. Queda súper bien. Y así. Por lo que es el mono también. Por lo que es el pelo, yo diría que ya está. Otra manera. Que podéis... Lo mismo de este lazo así y tal. Lo podéis hacer si lleváis un moño. Lo podéis hacer lo del moño. Bueno, ahora no me voy a poner a hacer el moño. Pero hacer esto de aquí. que sería lo de enrollarlo. Luego ponerlo en la base del moño y hacer el lacito para que se vean solamente unas puntitas que salgan del moño. Otra manera, pues usarlo como pulsera. Realmente vi un vídeo en Instagram. Intentaré poner el link para hacer una pulsera como una trenza. intenté hacerlo, pero hace falta usar muy bien el pañuelito. Tener mucha práctica con el pañuelito. y también porque se resbala un montón. Si no, lo más fácil, pues es eso. Lo ponéis. Lo agarráis con esta mano. Pasáis la otra. Hacéis un hongo. Y si queréis, agarráis de vuelta para que el hongo esté fuera. Y ya está. Tenéis así una pulsera un poco más... más pija. Hay otra manera también de usarla, que es... Esto me gusta. Está bien con una camiseta básica. Le da el toque de color. Si vais todos de negro o de blanco, ¿sabes? Si es monocolor y le da el toque. O si no, por debajo del cuello de una camisa, como si fuese, pues, una corbata. Este sería el rollo clásico de la zapata, ¿no? Así, muy fijito. No me, no. Ya, suuelita. Y ya está aquí Así os quedaría Es mucha práctica Y aún practicando se resbala mucho Hay que tenerlo en cuenta Luego, como lo usan muchísimo las americanas Es alrededor del mango del bolso Os lo enseño rápido Esta del bolso Con un mango Cogeis una parte Se ve, ¿no? Sí Y la arries Así lo cogeis Y lo pasáis por encima Y esto también Cuando llegáis aquí al final En la última vuelta Lo pasáis por dentro Y os queda Ahí Y así tenéis el bolso Esta es la forma más clásica de hacer Y ya está Y nada Estas son algunas maneras de poderlo usar Esto también lo podéis llevar Si el bolso es de bandolera También lo podéis poner Pero solamente la parte que está aquí en la espalda Por ejemplo Que queda muy muy mono Os dejo el vídeo De cómo hacer la pulsera en trenza Es un vídeo muy corto Porque es un vídeo de Instagram Y también hay otro vídeo Que es impresionante Que hacen también flores Doble lazo Y todas esas cosas También para llevar en el bolso siempre Nada Espero que haya sido un poco útil Igualmente Que os haya gustado Que os haya pegado un poco la curiosidad Y yo creo que Ya que este año haré 30 años Pues a lo mejor Un regalito así Puede caer Porque me encanta Voy a ver antes Si entre los que he encontrado El de Popusados Hay algunos que Hay alguno que me guste más Pero recordad Que valen 135 euros Si os lo venden Ya 120 O sea Tiene que ser Muy bienísimo Porque Si no Por quien se yo Pues te vas a la tienda Y es mucho mejor Nos vemos En el próximo vídeo Creo que la semana que viene No No La semana que viene no Pero la otra Habrá vídeo cocina Seguramente Seguro 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 Cocina italiana Voy a hacer una pasta Había marido Ya está Al próximo vídeo Chao 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 Gracias.